Música Wendy, ese mensaje es para ti y parte de Silvia, que yo soy luchadora, trabajadora del campo. De parte de una mujer que lucha por mantener su familia, cinco días de ayuno, ¿acaso no sirvieron nuestro esfuerzo con nuestros niños en el frío, no importó la lluvia ni la nieve? Para que así nosotros tengamos ese final de acoso sexual en los campos. Wendy dice que estamos explotando al movimiento de Yo También, el movimiento en contra del acoso sexual. Esta lucha estamos haciendo por las mujeres que trabajamos en el campo. Nosotras como mujeres recolectoras de tus productos, de tus tomates, me indigna tanto por decir eso, que no tenemos derechos, todos tenemos derechos como ser humano, yo tengo derechos. Tú no tienes ningún derecho a decirme que yo no luche por mis sueños.